In your eyes, there's a heavy glue One to love, and one to lose With the vibe, a heavy truth What you're all right Yo, Finesa got the soul You know we know we did best on the night Night From all the fear and all we need to die It's the night Jinda yitzu, trap it out, bye Taisje le kitzu, trap it out, bye Taisje le kitzu, trap it out, bye Taisje le kitzu, trap it out, bye Tais好的 kidnapped to die eu, taisje le kitzu, trap it out, bye Jinda yitzu, trap it out, bye Bouh amara dhai, two-t volera bahana banai La hermosa estoy cayendo y la hermosa Pero no hay que comer, no hay que comer No hay que comer mal decir que comer Que comer nada más de 1000 euros No hay que comer o comer No hay menos como te has engendido Yo soy yo lo hijo Me puso a las piernas Tu eres un egoísta sin Dejernos ahí te quedo con el cabrón Se da un despisterio Los manos hay la red Quedas que tengo un primer lugar No hay que ir en la calle Quedas tú, no hay que irse Locoevería, en el maldito Y no hay que encender Tu eres un hombre como un hombre Me ofrece la la vez Te sento en el mirando Amo todo el lugar, te quedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!